Pero vos estás loco Valdés No podés volver a la policía Si no dejaste enjagada por hacer Pero yo siempre le fui leal don Alberto Y yo también, que joder O te olvidás que apañarte a vos me costó un huevo Yo pensé, vio Ya te lo dije Ahora el partido Te necesita acá Soriano no vino a trabajar Parece que cayó en cara Al final lo hizo solo, por la suda Después hablamos, eh Quería ver Cómo era todo esto ¿Qué hace usted aquí? Soy Enzo Bordavere Ah, sí Discúlpeme No lo había reconocido Doctor Roca Hace mucho tiempo fui elegido senador Por la provincia de Santa Fe Para ocupar la banca dejada por el doctor Correa Desde ese entonces Estoy esperando pacientemente La aprobación de mi diploma La elección fue impugnada Hay una comisión que está estudiando el caso Yo me pregunto si el Senado no se da cuenta De cómo interpreta la gente esa actitud No El Senado no se da cuenta Todo el mundo piensa que el gobierno Quiere mantener solo Y aislado Al doctor de la torre Qué mal pensada que es la gente No se preocupe Esto se va a solucionar Pronto Yo a Valdés A Valdés Cora No lo conocí nunca En cuanto A sus instigadores Preferiría callarme De lo contrario Podría ir yo también A la cárcel Yo le dije muchas veces A don Lisandro Que tenían que cuidarse Muchas veces Sobre todo después de aquel Episodio Del Norman Star Ahí se vio que esa gente Estaba dispuesta a cualquier cosa Norman Star El trabajo que nos dio El Norman Star Tenemos orden de inspeccionar el barco Imposible Este es un barco británico Anclado en un puerto argentino Tengo que consultar con la compañía No tengo instrucciones No las necesita Tenemos una orden legal de allanamiento No creo que el gobierno argentino Esté de acuerdo con esto Estoy seguro que su majestad Elevará una formal protesta Yo también Pero mientras tanto Vamos a revisar el barco ¿Dónde está la carga del frigorífico Anglo? Si usted no colabora Podemos empezar a buscar nosotros Bodega número tres Voy a llamar al abogado de la compañía Esto es un escándalo Y usted es el responsable de este desastre Usted Y su famosa comisión Muchachos Un poco de cuidado Esto nos obliga a entablar una demanda Por daños y perjuicios Venga a ver esto Señor Yasky Creo doctor Que la compañía no va a hacer ninguna demanda No, no, no Lo único que vos tenés que hacer Es mirar Y estar atento Sí, claro Don Alberto Disculpe señor Está bien Vienen lindas las muchachas este año Ojalá a nadie se le dé por exportarla Como a los novillos No te preocupes Mujeres todavía importamos Sí, ya sé Ah, justamente Yo tengo una amiga Don Alberto Tiene una casa acá En la calle Juní Ya quieren correr para la boca No se podría hacer algo Pero dejáte de joder Valdés Lo único que te faltaba Cosa increíble Está bien Hago la cola don Alberto Buenas tardes señor senador Señor Déjelo pasar Viene conmigo Pinedo Estoy harto Hace cinco días que lo soportamos Ya falta poco don Luis Me parece que ya agotó todas sus baterías Los frigoríficos ingleses Compran a los pequeños ganaderos argentinos Carne de primera calidad Y la exportan como lo que realmente es Carne de primera calidad Pero La clasifican y la pagan Como si fuera carne de segunda Es decir A un 40% de su valor real Y esto sucede con la complicidad Del Ministerio de Agricultura De la República Argentina Eso es falso Eso es cierto señor ministro Y está absolutamente probado ¿Y dónde están las pruebas? Aquí doctor Pinedo Aquí mismo están las pruebas ¿Qué es esto señor senador? Esto señor presidente Es parte de la documentación secuestrada En el buque de bandera británica Norman Star Y que fue embalada Como si se tratara de Corner Biff Y amparada por un sello que decía Ministerio de Agricultura Inspeccionado ¡Concerlo a la ciudad! ¡Carados! ¡Carados! ¡Cárucu wäre! ¡Carados! ¡Carados! Usted se vale en un error administrativo Macanea como siempre ¡Caraduras! ¡Carados! ¡Ato fuerte! ¡Gracias!